En 2014, el Intendente Osvaldo Cáfaro, motivado por la necesidad de mejorar el sistema sanitario de la ciudad, toma la importante decisión política de solicitarle al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires la construcción de una unidad de pronta atención. Ante la negativa por la baja cantidad de habitantes en relación a otras ciudades y también por una cuestión presupuestaria, el Intendente insiste y propone hacerse cargo con fondos municipales de la mitad del presupuesto para que finalmente se construya. Hacia mayo del 2015 comienza la obra de la Unidad de Pronta Atención, UPA, el segundo hospital construido en Zarate luego de más de 50 años. El 19 de agosto de 2015 fue inaugurado por el Intendente Osvaldo Cáfaro junto a autoridades provinciales. En diciembre del mismo año, tras las elecciones generales y el cambio de autoridades provinciales, el Intendente Osvaldo Cáfaro asume con presupuesto y recursos municipales la responsabilidad de gestionar la Unidad de Pronta Atención, desde entonces llamada Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro. Además, se jerarquizó el área creando la Secretaría de Salud Municipal. El hospital municipal celebró su año y medio de prestaciones, realizando la apertura de más de 200 metros cuadrados para el funcionamiento de consultorios externos equipados con alta tecnología. En marzo de 2017 se vuelve una de las sedes de prácticas de la carrera de medicina del CGC. Desde octubre de 2017 cuenta con un mamógrafo gestionado ante la Embajada de Japón. Hacia junio de 2019, pese al contexto de crisis provincial y nacional, se abren dos nuevos consultorios. Antes de la pandemia, el Hospital Intermedio Municipal se encontraba brindando prestaciones fundamentales y sus consultorios externos se encontraban ofreciendo atención en gran cantidad de especialidades. En marzo de 2020, el contexto mundial que se estableció con la llegada de la pandemia del coronavirus hizo que el Hospital Intermedio Municipal debiera direccionarse a la priorización de esta atención. Es por eso que en las afueras del nosocomio se dispusieron un triage para adultos y uno pediátrico y en colaboración con efectivos de la Fuerza Armada Argentina se levantaron dos carpas, todo con el objetivo de optimizar la atención de la gente. De esta manera, el Hospital Favaloro se tornó un eje fundamental en la enorme lucha contra el COVID-19 que lleva adelante el municipio de Zárate y puntualmente la Secretaría de Salud Municipal, sumando incluso la realización de hisopados. El Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro cumple cinco años y realmente se hace impensable combatir la pandemia en nuestra ciudad sin su existencia.